TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Con más de 12.000 personas bailando y coreando las canciones del grupo Noche de Brujas, finalizó la fiesta de la Vendimia y la Chilenidad Coltauco 2022. La elección de la reina y un gran espectáculo fue el broche de oro para terminar con tres jornadas, donde los más de 40.000 asistentes lograron disfrutar de un fin de semana familiar, recorriendo los stands de emprendimientos, artesanía, juegos infantiles, locales de comida y mucho más. Para el alcalde de Coltauco, Félix Sánchez Vergara, el saldo es positivo. Es nuestro primer evento en esta administración y la verdad es que todos dicen que dejamos la vara alta. Yo siempre digo que siempre hay que ponerse varas altas porque tenemos que seguir mejorando y que tenemos que seguir haciendo las cosas de mejor forma. Así que yo, feliz y ya nos estamos aprontando para seguir en este año y las otras fiestas que se vengan. Nos vamos con el corazón lleno de alegría y esperar que volver a tener esta linda oportunidad, que en el verano podamos volver a encontrarnos, a disfrutar la música, el arte y las tradiciones que es importante también. Es espectacular, lo encuentro que volvamos a estos eventos que nos entretienen mucho y nos sacan de todo el encierro que tuvimos por dos años. Estoy feliz que haya vuelto a la fiesta de la bendimia. Esta no es la primera vez que yo participo, casi todos los años vengo. Me parece espectacular después de esta pandemia, es bueno que la gente se desahogue un poco y disfrute de esta gran fiesta y que siga siendo así. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. V131, A2113, mitra y V Nothing V131, M撮ar